De nuevo, y ya no es novedad, crisis en el municipio de León, con el riesgo de perder los 281 millones de pesos que aportó la Federación para el proyecto de la etapa 2 y 3 del Sistema Integral de Transporte. Este lunes, regidores del municipio sostuvieron una reunión privada con el alcalde Octavio Villazana para verificar el avance de las etapas 3 y 4, perdón, me equivoqué, 3 y 4 del Sistema Integral de Transporte y analizar los obstáculos que la tienen en estos momentos detenida. De acuerdo al presidente de la Comisión de Movilidad del Cabildo, Aurelio Martínez Velázquez, fue una reunión de trabajo en donde quedó de manifiesto la falta de coordinación entre los directores de dependencias que participan en este proyecto, como Amilcar López, titular de movilidad, Fidel García, responsable de gestión ambiental, y Francisco Javier García, el encargado de despacho en obra pública. El regidor subrayó que la presión de Banobras, el ente federal que aportó recursos a fondo perdido para la modernización del sistema de transporte, mete al gobierno municipal en una situación crítica, esto debido a que varios municipios buscan apoyos federales para la realización de proyectos. León ha sido capaz de ejecutar en tiempo los dineros gestionados y podrían ir a parar a obras en otras partes. Esto dice Aurelio Martínez. Los tres son directores, los tres forman parte de una administración, que vean un proyecto como propio, que vean el proyecto, este proyecto no es nuevo, es un proyecto que tiene desde el inicio de la administración, ya nos vamos, yo creo que lo más sensato y lo más maduro es dejar el proyecto caminando y yo hago un llamado a los tres directores que se pongan de acuerdo y que vean la forma de cómo sí sacar adelante el proyecto. En un plazo de 18 meses, los cuales concluyen en abril del próximo año, ya con una nueva administración municipal, deben estar concluidas ambas etapas del sistema de transporte. Por ello, en caso de que el municipio no alcance a ejecutar los 281 millones de pesos que aportó el gobierno federal a través de Banobras, tendrían que devolverlos. Aurelio Martínez añadió que esta situación deja mal parado al municipio frente a la federación, pues refleja las trabas internas, yo diría la ineficacia también, para llevar a cabo obras de este calado. La también regidora periodista, Verónica García Barrios, calificó como increíble que por cuestiones internas haya trabas para la realización de estas etapas 3 y 4 del sistema de transporte público de la ciudad. También dijo que es en la dirección de gestión ambiental que encabeza Fidel García del Partido Verde donde se ha generado el retraso. Esto no es ajeno a las luchas que se han venido observando en los últimos tiempos entre regidores afines a Bárbara Botello, como es el caso de Verónica García Barrios, y los integrantes del Partido Verde o cercanos a ese partido, como es el caso de Fidel García Granados. Las divisiones políticas afectan este importante proyecto. Esto dice Verónica García Barrios, regidora del municipio, regidora cercana a Bárbara Botello. A mí me da mucha pena con órganos federales, como el caso de Banobras, que hay muchas necesidades de otros municipios por acceder a recursos. Nosotros los gestionamos, se entregaron a fondo perdido, prácticamente nos los dieron y nosotras no hemos tenido la capacidad por cuestiones, pues mira, yo no encuentro ninguna cuestión técnica como para no tener los impactos ambientales. Ya hemos hablado con el director de obra pública, ya hemos hablado con el director de movilidad, ellos ya nos aseguraron y también manobras con las visitas que tuvo el presidente de la Comisión de Movilidad en que ya está todo entregado y no hay motivo técnico como para tener detenidos los impactos ambientales. Bueno, pues apenas la semana pasada fue liberada la manifestación de impacto ambiental para la cuarta etapa. Para la tercera aún está en trámite. Dichos documentos son necesarios para arrancar las obras. Sin ellos, Banobras no autoriza la utilización de los recursos federales. Cuando acabó la reunión, el alcalde Octavio Villasana señaló que en esta algunos regidores que no contaban con toda la información del proyecto, conocieron más a detalle el tema. Descartó que alguno de ellos haya pedido el cese, como se manejó en medios del director de gestión ambiental. Sobre la reunión, sostenida con el síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez, junto con personal de Banobras, la semana pasada en la Ciudad de México, Villasana admitió no estar enterado.